Hasta compositor me salió, ¿ah? No, de nada de eso. No compositor ni que nada, yo soy odontólogo. Lo que pasa es que cuando no estás enamorado así, uno dice cosas bonitas. Tú también me haces sentir cosas bonitas. ¿Qué pasa, mi amor? Tengo un poquito como de tristeza. ¿No? Pero estaba en su derecha. Es que... Me estaba acordando que tú fuiste la persona que me abrió los ojos. Que tú me hiciste ver cómo eran las cosas. Tú me haces sentir... feliz, tranquila. Gracias. Muchas gracias por eso. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.